Ahorita ya encontré qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y los voy a invitar a la inauguración. Bueno, pues aquí están mis coches, los que tengo ahorita, más otros tantos que no están aquí en México. Este, dirás, ¿por qué están así? Pues lo que pasa es que todos los sábados y domingos, este, yo me arranco a las 7 de la mañana, ahí abajo Arenal o aquí atrás del reclusorio, a lavarlos. Entonces voy, lavo las motos, ayer la ve estas dos, este, hoy en la mañana la ve, este, este coche azul, la ve este coche blanco y este otro, pues ya no me alcanzó el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces este es el garage, aquí está otra camioneta grande, está el remolque de las cuatrimotos, este, todo este rollo, y aquí está herramienta y todo, todo esto, ¿no? Sí. Ahora, este es el jardín de atrás, es un jardín muy grande, aquí puedes meter una canchita de... Es lo que veo normalmente la UFC. Aquí si te das cuenta, está una pistola. ¿A qué? Esta pistola, yo duermo todas las noches con la pistola ahí. ¿Esta es legal, Leandro? Es legal, está registrada, es la que mostré el otro día en un... Es una pistola registrada, este, ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues aquí está la recabada. ¿Por qué? Porque esta casa es muy grande, porque hay mucha gente que me quiere robar, que me quiere... Entonces, yo le pongo seguro, le pongo al árbitro a la puerta, ahorita te lo enseño. Y si alguien se mete... Sí, también es en defensa propia, ¿no? Pues me lo voy a llevar, ¿no? La ley... La ley... La ley... La ley... La ley... La ley...